Quiero tomarme unas copas, que vengan unas calzotas, pero no para olvidar. La pena que me ha liquidado, muy dentro que quieras sentir, no me la quiero arriesgar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, te duermas con tu amor. Lo que te reza la debida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me ha secado, con canciones y guitarras, que yo las quiero saborear. Que emoción apague la lume, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. ¡Adiós! ¡Muy bien, señor, amigo! ¡Adiós! 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 No pude lograr su amor Y gozó con el dolor Que me sirvaba de vida La recuerdo con feliz Y me río del martillón A no poder reconciliar La penachemia cegar Con canciones y guitarras Y ahora quiero saborear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también arrebatar La plaza va